Bienvenidos al Nitro Zap Ostar Esta noche, en fin La nueva era del básquet, la NBA a mil pies Soy antes y el después, el niño prodigio ganándolo todo de tres Como Neo soy el elegido por la liga que castiga de la línea La evolución del juego, la otra, tercera, cuarta, quinta dimensión En fuego, la NBA ha de ser aleta, sin chose y flow violenta Fui el remedio, si yo jugar en esos tiempos haría fácil más de cien puntos Promedio, mi nariz soy la dilla, pesadilla de Tobío, tratavilla del mejor defensor Y si cambian a I for Under, amor, lo hice por amor al señor Aquí está, ganando un nuevo anillo, le apuntando un 3-1 ¿Dónde está tu dios ahora, niño? Tamba más, estoy allá para ganar, igual me pongo la capa Del superhéroe y gano la final, no con un triple, lo hago con una tapa Te digo, te lo digo, de que yo eran abuelto Y la boda a Warren ha muerto Que tú fuera la woman NBA, tu tiro de mujer, era perfecto Tomás de tu récord, yo sueño del mejor equipo de la historia Stephen Curry, el MVP más malo del que se tenga memoria Calma, player sin armas, soy del que más partido salva el arma Y FNAK Mamba, tu fucking karma Soy de una sola línea, Los Ángeles ley que fue todo para mí Tú juegas para la estadística, para el clip en la no Miami Heat Empieza el último cuarto que es donde más mi juego crece Y el McGill ya no es rey, es una princesa y desaparece Si al final Lebron tiene el balón en un partido dividido Hay que darlo por partido Hay que agradecer tus amigos por los tiros, los anillos Y el favor conseguido Uno, dos, para el campeonato Te ganaste gracias a mí cuando eras novato Te pregunté al que nadie quería un cabrón Los equipos se dan pa' hacer COVID Eres la serpiente que más falla cuando ataca Soy más grande que King Kong ¡Shopper! ¡Shopper! Arrecate el mejor centro de la historia y fin del debate Soy hoy el más amado Laker de todos los tiempos La Yowon te hizo ver como un gordo lento Te llamaron a Dream Dream, a mi siete en el retiro Podrías hacer un Shaq King a full completo con tu dúo Terminaron con el Kaka Shaq para beneficiarte Esto no es ser bruto, es magia, es sutileza, esto es arte Me adoraba dada magia que el Showtime guste solo la clave Siempre de tu magia no era básquet verdadero No harías lujo sin Karim Abdul salvando del trasero Esto es juego callejero Kerry yo era el primero que lanzaba y celebraba dando la espalda al tablero Yo era la esperanza blanca Y hacer de Boston hubiese sido banca Yo no era blanco, era un negro pero en negativo Tu defensa la penetran y VIH positivo Hey, 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 llegaron los padres pioneros de esto Después llegó el resto Cambiaron las reglas Murió el baloncesto Somos la vieja escuela USA Cuando este juego no era tan gay Soy real Dr. J Amos y señores de la NBA Nadie la aba Delibre la clavaba Y nadie me paraba Anotaba, bloqueaba Un curio desataba Moda generaba Y el anillo ganaba Nadie me detiene El hombre que mas record tiene Tendrá testatura y peso Pero hacer 100 puntos en un partido men Supera eso El que tiene mas anillos que nadie A no se te nunca falle No hay que me calle No te hace el detalle Levanta la mano que jugo a la calle Levanta la mano que jugo a la calle Levanta la mano que jugo a la calle Y ahora Con el mejor 98 De Carolina del Norte Soy la máxima Estrella Aéreo The Lord Su Majestad MJ El Chedi The Goa It's Royal Ernest El dueño Dios Como mi juego ninguno Como yo no hay dos Jerry mi relevo Por favor No le alcanza Pierde finales No defiende No hace etapas Porque siempre se caga al final Bobby Copiaste todo lo que hizo el mejor Solo que yo abusé de todos Pero no de una menor Shack Si tu eres Superman Yo soy Yorel Jugaste en 6 equipos No me hablas de ser fiel Y Magic Mi amigo Siempre será segundo El único negro de 2 metros Que no la vuelca en todo el mundo Larry No tienes esa ética para lanzar Porque eres blanco Ni los blancos no saben saltar Quizá fue mi culpa hacerles creer que era fácil el juego Ganar 3 anillos Retirarse y volver a ganar 3 de nuevo Tener una marca de zapatillas y cada semana Aportar con las 3 primeras de las 10 mejores jugadas Porque ojo cerrado Jordano falla Y de las rayas todo maya El aro estalla No calla La talla Está on fire Y otra medalla Al único ganador de esta batalla Al único ganador de esta batalla